¡Suscríbete! 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 El sol vuelve a salir sin preguntar Verás como al final empezarás Siempre llenas lucias No piensas que no hay más Donde se reencuentra Que fue el enloquecer Ni aquel lugar de paz Pensar Sabrá Que abra Comentos Que abra Y cantar ¿Dónde estaré? Comentos Ya Oh ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre me sorprendeas, para ver que no estás Paseando adentro, lanzando paleta y batirá Todas aquellas cosas, que nos cuentan de que va Esta historia muestra, esta muestra que verá Que juntos es posible, juntos llegarán Pruébate, púbate Todas aquellas cosas, que nos cuentan de que va Y así me vas a esperar, y así me vas a esperar Canta conmigo fuerte Canta conmigo fuerte ¡Aplausos! ¡Aplausos! Las venas de baile, la vida, la calma y yo estaré. Y déjame los pasos para que no te caigas. Y ser que hay muy callado y así me vas con las tuve. ¡Oh! 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 La broma de otra repista en las arcas aún siguen girando Girando y esperando y ni te quiero estar esperando Y esperando se desante el hielo a esta última copa La copa tiene las palabras que nos prometimos No hay lesiones que llegan de esta lenta, no estás conmigo Y conmigo no se aguanta el mundo que nos construimos Dime quién, te juro que me deseas cantar siempre ¿Para qué? Si siempre hay un gran destino, a mí no vuelve Si el destino no es la duda, es mi vivo Y ya ves, escribiendo su sueño como en verdad La lluvia y el frío y la tormenta se están acabando Se acaba cuando alguien sabe que está buscando Y buscando encontré una vida que yo había perdido Perdido en veras y historias que me están pasando Se van a ser los que no se atran a vivir volando Y volando después de todo lo que había pasado Dime quién, lo digo a pensar que no es para siempre ¿Cómo a qué? ¿Cómo a qué? Si siempre hay un gran destino ¿Cómo puede? Si el destino no es la duda, es mi vivo Y a ver, no sé qué bien sufrido Y a ver Hay excusa más valiente de aquella que nunca lo fue Y no hay futuro más incierto Qué miedo a todo lo que había pasado Qué miedo a todo lo que había pasado Qué podría ser Qué miedo a todo lo que había pasado ¡Ey! ¡Gracias!